Cómo he de expresar lo que Dios ha hecho por mí Crees y merece Dios su sangre carmen sí Ni las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Lo que yo soy y lo grande lo sé, lo debo todo a Él ¿Por qué no los ayudo a cantarlo diciendo? A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria Por lo que hizo en mí, hizo en mí Y yo quiero vivir para Dios y adorarme solo a Él Y si la gloria se me dera, la llevaré al palma A Dios, Señor, y su suerte, Él me ha limpiado Y su poder, Él me ha levantado A Dios y a la gloria Por lo que Él hizo en mí ¿Por qué no se mueve de pie y canta con nosotros? A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria Por lo que Él hizo en mí, hizo en mí Y con su sangre Y con su sangre, Él me ha limpiado 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 A Dios será la gloria Por lo que me distrae en ti Llegaré usted a Dios y a la gloria A Dios será la gloria A Dios será la gloria Oye por siempre A Dios será la gloria A Dios será la gloria Por lo que Por lo que Por lo que Él hizo y hará Y yo sé que está haciendo En todos nosotros Aleluya Voy a pedirle a esa noche Si tiene a su hijo a su lado Y el que estoy dentro de aquí Abrace a su hijo y vamos a orar Por estos muchachos que están preparándose Que están tratando de continuar con eso De continuar con estas generaciones Que son las que van a seguir sirviendo en nuestras congregaciones Ya cuando nuestros equipos de alabanza estén cansados Porque ya los pastores pueden darle un descanso a los músicos Y decir tenemos unos nuevos muchachos Que están con ganas de alabar al Señor Tenemos unos nuevos muchachos Que están con nuevas fuerzas Que están anhelando poder ministrar y poder llevar a las congregaciones A la presencia de alabanza A la presencia del Señor Para poder evangelizar Señor A través de un instrumento Para poder traer sanidad a través de la música Para poder traer salvación por medio de la música Señor Para poder traer restauración a la vida Señor Yo te pido Dios mío Enclarecidamente Que enciendas el deseo Y que lo afirmes aún más En estos niños En estos muchachos En estos hermanos Dios mío Que están preparándose Que están Dios mío Instruyéndose Para poder servir en tu casa Señor Yo te pido que tomes un talento En tus manos Que los moldees Que tomes su carácter Señor Y que puedan ser de bendición En su congregación Que puedan ser de bendición En su comunidad Que puedan ser de bendición En su ciudad En su país Señor Que damos gloria Que damos honra Hoy y por siempre Y siempre Adiós Si a la gloria Adiós Si a la gloria Adiós Si a la gloria Por lo que Me dice Y diga la última vez Adiós Adiós Si a la gloria Si a la gloria Adiós Si a la gloria Si a la gloria Si a la gloria Si a la gloria Por lo que Te hizo en mí Aleluya Que el Señor Le bendiga Y muchas gracias Por hallarnos Esta noche Me mando Un aplauso Aplausos 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 Aplausos